Continuar con nosotros aquí en las noticias, vámonos rápidamente a la información climatológica. En este momento en Ciudad Juárez, registrando ya temperaturas bastante cálidas, llegando en este momento a 36 grados centígrados y la velocidad del viento manteniéndose en 10 kilómetros por hora, una velocidad ligera la que se ha mantenido hasta este momento. Y bueno, estas condiciones continuarán para el resto de esta tarde, manteniendo sus velocidades ligeras de 10 a 15 kilómetros por hora. Estaremos llegando el día de hoy a una temperatura máxima de 38 grados centígrados, faltan unos cuantos grados más para el día, se espera que lleguemos a esta temperatura entre 5 y 6 de la tarde. Y bueno, durante la mañana también se registraron temperaturas bastante cálidas, tuvimos una mínima de 23 grados centígrados, acompañada de un cielo totalmente despejado. Para el día de mañana viernes arrancamos el fin de semana con un poco de presencia de nubosidad en nuestro cielo y temperaturas máximas que van en aumento, estaremos llegando a los 40 grados centígrados, la máxima, la mínima será de 24 y la velocidad del viento continuará manteniéndose bastante ligera, de 10 a 15 kilómetros por hora. Este próximo sábado continuamos con el cielo parcialmente nublado y vienen las probabilidades de precipitación nuevamente a la frontera. Es una probabilidad del 20%, una probabilidad ligera, sin embargo, sí es posible que se presenten lluvias, mismas condiciones para este próximo domingo aumenta más, la probabilidad será del 40% y recuerde que cuando estamos en medio de una onda de calor y luego se presentan lluvias, bueno, pues esto favorece la posibilidad de presencia de granizo, así que no descarte que este fin de semana se presente en granizo en Ciudad Juárez, así que hay que tomar nuestras precauciones desde el día de hoy para que no nos tomen despreunidos y luego nos dañe algo de nuestra propiedad, entonces pues hay que tomar nuestras precauciones del día de hoy. En cuanto a la temperatura, bueno, continuará manteniéndose bastante cálida, principalmente para viernes y sábado entre 40 y 41 grados centígrados, mientras que las mínimas se mantienen en 24 grados centígrados. Este próximo domingo desciende ligeramente la temperatura, 39 grados centígrados, será la temperatura máxima, desciende ligeramente pero continúa bastante cálida, mientras que la mínima se mantendrá en 25 grados centígrados. En cuanto a la velocidad del viento, bueno, no se preocupe para viernes y sábado que continúa manteniéndose de ligera moderada, entre 15 y 30 kilómetros por hora y este próximo domingo sí aumenta la velocidad del viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, velocidades de moderadas a fuertes, pues para que usted en casita también tome sus debidas precauciones. Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias.